...travestis y transexuales, y han sido ya detenidos. Se trata de una pareja que además ofrecía sustancias estupefacientes no solo a los clientes, sino también a las propias víctimas. Una de ellas de 17 años. La investigación comenzó cuando los agentes localizaron una página web que ofrecía este tipo de servicios sexuales. Es decir, que tenía a estas personas hacinadas en cuartos minúsculos de 4 metros cuadrados, donde ahí estaban durmiendo una esclavitud total. Y es que además les ofrecían drogas precisamente para tenerlos todavía más... A personas especialmente vulnerables, porque por su condición sexual son perfectamente vulnerables, entonces se aprovechan de todo esto. Y claro, si además les empujan a cualquier tipo de adicción, se convierten absolutamente en personas esclavizadas. La trata de seres humanos que... Hacinadas, drogadas, encerradas con candados, obligados a prostituirse las 24 horas del día. Es decir, el drama de la trata de seres humanos con fin de explotación sexual, que no cesa. Y es difícil que la policía localice, porque es verdad que ha habido muchas detenciones. Creo que pone en estos primeros meses, a lo que va de año, 850 personas y han liberado a 300 víctimas la policía. Pero hay veces que parece que sabes perfectamente dónde hay explotación sexual y la policía por qué no puede llegar ahí. Pues muy sencillo, porque el principal problema que tiene la policía para llegar a las redes de trata es precisamente las propias víctimas. Es decir, las mujeres o, en este caso, los transsexuales. Claro, es que ellas mismas, por la amenaza que pesa sobre ellas, son incapaces de decir que están siendo explotadas sexualmente. Y claro, si tú no tienes el testimonio de alguien que te diga que se está cometiendo sobre ella un delito, es muy difícil actuar. Es un delito, luego, para añadir aún más, con muy pocas condenas. Es decir, la desproporción, porque no hay proporción, la desproporción que existe entre las mujeres que son liberadas y las condenas, o los detenidos en este caso, y las condenas que luego se llevan a cabo, es una desproporción mayúscula. Y no pasa en Madrid, pasa en toda España. Entonces, ¿por qué? Porque cuando además consigue la policía o la Guardia Civil uno de esos testimonios, llegan a juicio y a veces, con mucha frecuencia se retira, por lo que ha comentado Paco, porque son muy vulnerables. Yo creo que en todo ese tipo de situaciones muchísima culpa tienen los clientes. No, toda. ¿Cómo muchísima? Bueno, no, primero los prosionetas. Bueno, sí. Pero luego, evidentemente, pero luego están los clientes. Si no hubiera clientes, desde luego no había mujeres. Una persona que va a este tipo de sitios a pagar a una persona por sexo sabiendo que está siendo explotada, que está siendo esclavizada, es que ese tío, al final, luego se irá con su familia y será una buena persona, pero lo que estás haciendo es... Eso también tendría que ser un delito, al final. Sin duda, pero el problema es que, claro, pero si la prostitución en sí misma ya no es delito, ¿cómo vas a criminalizar a los clientes? Habría que empezar por ahí, ¿no? El último código penal todavía hizo más blanda la pena por el prosionetismo, es decir, por el que se aprovecha... Lo que pasa es que aquí ya estamos hablando de un delito más allá del prosionetismo y entonces las penas sí podrían ser mayores. Pero efectivamente, el tema de la trata es algo en el que, por ejemplo, el Colegio de Abogados de Madrid está muy implicado porque entendemos que, como tú muy bien decías, Cruz, hay un... Está, es laxo, pero claro, evidentemente, si no hubiera consumo... Evidentemente. Y tendría que haber también muchas ayudas para estas mujeres cuando son liberadas, porque muchas de ellas el problema que tienen es que tienen miedo y no tienen luego dónde ir. Y ese es un problema. Claro, y el problema del juicio, que es a lo que íbamos antes. Claro, estas mujeres, ¿cómo van a aguantar desde que interponen la denuncia hasta que lleguen al juicio que puede celebrarse dos años después? Pues en la mayoría de los casos se han ido a su país, porque es que la mayoría no son españolas, son extranjeras. Entonces, luego las tienes que buscar porque, por desgracia, o por suerte en este país, hay que ratificarse la denuncia, hay que ratificar en el juicio, claro. Si no aparecen en el juicio, quedan sin condena. Bueno, a lo mejor eso sí que tendría que cambiar. Se puede hacer una prueba anticipada, pero tú has vuelto a dar en el clavo. Vamos a ir muy brevemente, que tenemos que cambiar. Al final, siempre el problema que tenemos es, cuando ocurre el hecho y el juicio ha pasado tanto tiempo que al final todo esto se ha diluido, tenemos un problema de eficacia judicial. Pues eso hay que arreglarlo, desde luego, porque es la lacra social que hay y que estamos viviendo.